Solo debo recordar las palabras de Jane Eyre. La vida me parece demasiado corta para perderla alimentando animosidad o recordando los errores de los otros. Ande Green Gables. Tú y yo vamos a hablar. Dijiste cosas muy sucias de mi hermana. ¿Quién es tu hermana? Prissy Andrews, tonta. No era mi intención ser mala. ¿Y por eso lloró toda la noche? Mis padres dicen que es difamación. ¿Quieres que te difamen? Perdón, mis intenciones no eran malas. Te voy a dar una lección, Virulais. Eres una perra mala. Una perra... ¡Mala! ¡Oye, Billy! ¿Qué tal todo? Hola, Gilbert. Oye, qué gusto me da volver. Ah... Sí. Sí, bienvenido. Sí, sí, qué gusto verte. ¿Ustedes estaban jugando algo? Se ve divertido, pero tenemos que ir a la escuela, ¿no? No podemos llegar tarde. El señor Phillip se pone furioso por eso. Sí. Ya estaba a punto de irme. Allá nos vemos. ¿Está usted bien? La escuela. De nada. ¿Necesito otra cosa? ¿Algún dragón aquí que haya que cazar? No, gracias. ¿Quién es usted? Oiga, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Señorita. ¿Cómo se llama? Oiga. ¿No puede decirme su nombre? ¿Viene aquí? No, permítame. Gracias. Perdón, se fue grosera. Me llamo Anne. Me llamo... ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¡Hola! ¿Qué tal el distrito de Alberta? ¿Viste las rocayosas? Es difícil no verlas. ¿Son grandes? Y ya está listo. ¡Gilbert! ¡Gracias!